Al mismo tiempo estará jugando Santos contra Destroncos. Está sacando la pelota, Bryan, gran pelota para Brito. ¡Gol! El defensor Sporting, otra pelota como puñalada para Brito que le metió Alemán. Y el gran gol del gran delantero uruguayo, hoy pisando Argentina Brito por arriba de Montoya. Quedó impávido, quedó impertérrito Gareca. Defensor 3, Vélez 0. Sí, defensor 3, Vélez 0. Increíble pero real. Otra vez corrió en diagonal. Una jugada que tiene dos, tres pases en silla aquí al espacio contra los dos centrales de Vélez. Le marcó el pase y aquí ante la salida desesperada. Habría que ver si ahí fuera de juego o no lo pudimos determinar. Realmente.